Hola, soy Eduardo García Cruz, soy médico desde hace 20 años y en este vídeo te voy a explicar cómo se repara una hernia. En primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es qué tipo de hernia vamos a reparar. Hay distintos tipos de hernias, las más comunes son las inginales, las que aparecen en la ingle, o las umbilicales, en el ombligo. Entonces, en función del tipo de hernia, lógicamente vamos a usar una técnica u otra. Yo te voy a explicar generalmente cómo se hace. Pero antes, ¿cuáles son las causas de que aparezca una hernia? Pues las dos probablemente más claras son la obesidad y el embarazo. Sobre todo verás que las mamás cuando están muy embarazadas les sale un bultito por el ombligo, esto es una hernia inguinal. Luego también sabemos que otras situaciones, otras enfermedades como la obesidad o las personas que, los tosedores o las personas que tienen un trabajo que exige mucho a la pared abdominal, pueden aumentar la incidencia de hernias. ¿Qué hacemos? Pues en función del tipo de hernia, lógicamente la técnica será diferente. Lo que se suele hacer es hacer una incisión sobre el punto donde queremos operar, identificamos el defecto de la pared, técnicamente se llama reducir, reducimos el contenido de la hernia dentro del abdomen y entonces tapamos esa hernia. ¿Cómo la tapamos? Pues hay distintas técnicas y es algo que está en constante evolución. Durante los últimos años se han desarrollado técnicas alternativas para tratar de disminuir la recidiva de la hernia porque a veces se opera la hernia pero el bulto vuelve a salir. Entonces para tratar de que el resultado de la cirugía sea mejor se ha usado por ejemplo la paroscopia y en lugar de poner la malla delante de la pared abdominal lo que hacemos es ponerla detrás, ponerla desde dentro. Eso es algo muy técnico y si tienes una hernia lo que te aconsejo es que consultes con tu cirujano digestivo y él te explicará cuál es la mejor manera de hacerlo. Pero como concepto lo que te decía se cierra y se pone una malla, se están estudiando diferentes maneras de cómo hacer eso, qué materiales se usa, cómo se fija la malla para tratar de que probablemente las dos complicaciones más comunes de la hernia disminuyan. Las dos complicaciones son el dolor y la recidiva, la reaparición de la hernia. Por lo tanto es un tema que genera mucha controversia, existen muchísimas técnicas en función de qué tipo de hernia queremos reparar y si es la primera vez o si ya se ha intentado reparar esa hernia con anterioridad. Por lo tanto mi consejo es si tienes una hernia y estás pensando si necesitas cirugía consulta con tu cirujano y él te dará mejor información. Un saludo, chao.